Buenos Aires Chema Rivera, un abrazo Vamos a ir a gozar Con la general Brae Con la general Buenos Aires, Ignacio, Cajamarca Oye, capa Guarango Castillo Castillo Pampacuyo Asunción Cuando salí de mi tierra, de guacho y sombrerito Cuando salí de mi tierra, de guacho y sombrerito Pero al llegar a la costa, me llamaron serranito Pero al llegar a la costa, me llamaron serranito